Amigos de las noticias, el gobierno de Estados Unidos prácticamente se mofa del gobierno mexicano y hoy anuncia a través de sus canales de información que la DEA ha convertido a Ovidio Guzmán en testigo protegido y ya no estará más en la cárcel. Ese personaje de la delincuencia organizada que en su momento fue descrito por los mismos gringos que se obsesionaron en pedir su extradición ya que lo señalaban de ser el principal envenenador de la sociedad norteamericana con el tráfico de fentanilo, hoy se convierte, vea usted nada más, la hipocresía en uno de sus aliados. Con esto, la teoría del cambio de Ismael el Mayo Zambada por Ovidio se pudiera estar ratificando pues, como sabemos, en sus primeras declaraciones el Mayo Zambada ha dicho que fue engañado por Joaquín Guzmán para ser llevado a los Estados Unidos en donde fue detenido. Mira, vaya usted cómo se las gasta el gobierno americano y pues prácticamente le juega el dedo en la boca a los mexicanos quienes en dos ocasiones intentaron detener a Ovidio Guzmán y en las dos prácticamente se incendia una ciudad dejando muertos y heridos y un dolor muy pero muy fuerte en la sociedad sinaloense. Lo que debe de hacer el gobierno de López Obrador es pedir de manera inmediata la extradición pero vamos a ver, vamos a ver qué ocurre y si la diplomacia permanece en estos momentos.